La fiesta y tener en este escenario una vez más es un placer poder disfrutar de su música ¿Dónde están la gente que vinieron a verlo escuchando santiagueño? Que llegan a los huevos de caño Que se escuchen Zambucay los aplausos Vamos para recibirnos a Richard Ibarra y su conjunto ¡Cabar! 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 Los concentrated sonido y el Ernesto ¡Fuera! La lares unicastas damos ¡Cabar! ¡Cabar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y me doy un saludo para los amigos de la BNC. Abrecha en la tierra, en el hielo. Con la posición de la cojadilla, con la chanita, con la chanita. Con la presencia. Y la bala de la sancelilla que está rojando el hielo. A través de la presencia recortada contra el nube. El traucito de que vos pisó la ley de la poder, el golpe, el santuario y el enemigo miliego, el que te gusta que te lo sacie de ver el alcohol, la cuenta que la ha servido a una voz al arrepentosa, el que te da la mamá cuando te está esperando a tragos, o lo que te gusta que te desarrolla la gente, ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Nos hicimos un señor! ¡Aplausos para los mayores! ¡Aplausos para aquí! ¡Con su presencia! Porque vamos a ser sinceros nosotros como músicos estar en el escenario y mantener el público y el apoyo de todos ustedes somos como el viento que pasamos y nos vamos pero sería alguien que al viento nos respira con ustedes y a nosotros nos dan la alegría de poder compartir con todos ustedes desde este escenario mayor como es el escenario del campo del campo Fulcroiza es supuesto poder estar con todos ustedes santiagueños con provincianos, griegos, chaqueños deben haber aquí deben haber cordobeses santeños ¿Por qué no? deben haber de las distintas provincias y que vengan a pasar en familia, entre amigos, en ruilito y nosotros traerles la música desde Santiago del Estero de Italia, desde el departamento de Sonera de ese Santiago del Estero querido ¡A ver los santiagueños del Zapucay! ¡Vamos Santiago querido! ¡Los hinchas del Viva! ¿Dónde están? ¡Los de Boca! ¿Qué dicen? ¡Los de Boca! ¿Todas le quedan? ¡Muy bien! Un aplauso a ustedes firme la instrumento y fuerte maestro vamos a seguir de la mano melodía en esta tarde hermosa gracias a los organizadores y recalcamos con amor a las religias vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar que no rubén por la luna sino sin ver en esta tarde hermosa en esta tarde hermosa y afín vean la música y afín y afín se puede la música y afín y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por reír a los amigos, que les da brigarys! ¡Gracias! ¡Pedre bello! ¡Gracias por ni a todos losarnings! ¡Gracias por ver ahí, gente que está esperando al temblor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuántas veces la nostalgia se hace desandar conmigo tirando, bajando, hermano por senderos fundidos recuerdo siempre el hogar en tierra Santa Pesina donde llegué con trabajo a la Santa Pesina ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!